Estuvimos trabajando en un diálogo, la verdad que muy productivo entre las partes, donde obviamente acordamos comenzar a trabajar a partir del 13 de esta semana en la Ciudad General Roca, en un diálogo para conformar un espacio de bienestar policial, así que vamos a comenzar a trabajar esta semana, así que en un diálogo muy productivo y también, bueno, acordamos en las próximas horas publicar a través de la orden del día la escala salarial correspondiente actualizada conforme los últimos valores propuestos por el gobierno de la provincia para los meses de mayo y de junio. ¿Qué impresión se llevaron los representantes del sector policial? La verdad que fue una reunión muy constructiva, participativa, así que entiendo que, bueno, muy buena impresión, suscribimos un acta en el día de la fecha, así que, bueno, el compromiso de seguir trabajando de manera permanente en el diálogo. Justamente, el espacio del diálogo continúa, como decía, con próximas reuniones. Sí, sí, ya tenemos fecha prevista para el día 13 de este mes, o sea, esta semana, en la Ciudad General Roca, donde cada uno va a designar los referentes habilitados para participar y en ese sentido vamos a comenzar a trabajar en la conformación de un espacio de bienestar policial. ¡Gracias!